Este es un espacio de la agencia TELAM, donde nos reunimos a hablar de distintas cuestiones vinculadas con el libro, en el marco de esta nueva Feria del Libro. Y bueno, acá estamos con Leonora Dijamant y con Gabriela Adamo. Son dos editoras, son dos docentes universitarias, hay una traductora, ¿no? Y bueno, personas, mujeres, vinculadas, muy vinculadas al mundo editorial y al libro. Vamos a hablar sobre la figura de los lectores sensibles y bueno, vamos a empezar a navegar, a ver de qué se trata. Hago una intro para quien no esté muy al tanto de qué se trata, es bueno, hace no mucho tiempo comenzó a aparecer en... En realidad, en los grandes pulpos editoriales, esta figura que se llama de lectores sensibles, que es gente que contratan para hacer lecturas de clásicos o de inéditos incluso, tratando de identificar qué términos podrían ser ofensivos para los lectores modernos. O sea, qué términos podrían ser ofensivos según la corrección política de determinado momento histórico, ¿no? Acá los términos que podrían ser ofensivos o sobre los que se ponen a leer están vinculados a género, a orientación sexual, a raza y bueno, y a diversidades, a minorías. Sobre esto vamos a dialogar, ¿no? Lo primero que yo quiero preguntar, porque esta es mi idea de qué es un lector sensible, pero bueno, a estas dos personas que están acá conmigo, que saben muchísimo más que yo, es qué es un lector sensible, ¿cómo definen ustedes a un lector sensible? ¿O qué ven? ¿De qué se trata? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a pensar y conversar hoy. Yo no tengo una respuesta, porque en realidad no creo mucho en esa nueva profesión, en realidad, ¿no? Que se inventó en el hemisferio norte, me parece, y como vos bien dijiste, Dolores, en los grandes grupos editoriales, ¿no? Y por ahí, por ese lado, tengamos que indagar un poco hoy también, ¿no? Hemisferio norte y grandes grupos. Me preocupa, pero lo empiezo diciendo como pinceladas para que lo retomemos, si ese lector sensible en realidad es un sensor, y en nombre de quién dictamina que hay palabras que se pueden decir y otras que no. Me parece que los lectores, los lectores reales, son absolutamente diversos, que son mucho más inteligentes de lo que a veces pensamos del otro lado del mostrador, y que habría que confiar un poco más en los lectores que saben leer, que saben poner en contexto, y en todo caso, si no, aportar desde la edición otras herramientas para poner en contexto como prólogos, epílogos, notas a pie, pero no modificar textos originales, ¿no? No reducir, digamos, sino ampliar. Sería como un camino contrario. Exacto. Vos, Gaby, que hace tanto tiempo que estás en esto también. Bueno, es un temón, y antes de entrar en las reflexiones de Leo que me parecen muy adecuadas y que comparto, me gustaría pensar en por qué aparece esta figura intermediaria, y nada, me acordaba de pronto de Daniel Divinsky diciendo, piensen, estamos hablando de estas figuras del lector sensible, aparecen en los grandes grupos editoriales, donde un editor está a cargo de sacar chorrera de libros en un año, y ¿qué pasa? No los puede leer. Entonces, empezamos por eso, por un editor que va a sacar un libro a circular que no leyó, y ahí viene la anécdota de Daniel diciendo, me encontré con un editor, me dijo, yo leí el libro directamente, como si se pudiera leer de otra manera, ¿no? Y sí, efectivamente, hay un problema de base, que me parece que es el más importante acá, que son estas editoriales donde los editores no leen directamente, leen por interpósita persona, y entonces, bueno, necesitan asegurarse de una especie de control de calidad de los contenidos, porque, bueno, en un punto esta pregunta, si son sensores o no sensores, me parece que es medular para el trabajo del editor, lo ha atravesado, ha venido de la mano con el trabajo del editor desde siempre, porque el editor, ¿qué hace? El editor está ahí viendo el material y eligiendo qué va a publicar y qué no va a publicar, con el criterio que a él le parece, a ella le parece bien, que tiene que ver con su catálogo, que tiene que ver con sus lectores, y si queremos llevarlo a un extremo, uno ejerce una especie de censura en nombre de su criterio, y no, a ver, uso la palabra censura, entre todas las comillas, sabía si por haber. Recorte. Es un recorte, exactamente. Cuando elegís discriminarse, digo. Lo que toma otro color, otro calibre, es cuando tiene que contratar a una persona, como delegar, tercerizar en otra persona ese criterio con el cual elige, ahí ya entramos en todo otro mundo, que bueno, nada, y ahí podemos volver y retomar esas ideas. Y a esto se suma algo más, porque está esto del editor que no lee, o la editorial que lee a través de Interpósita Persona, pero además acá lo que ocurrió es que en Estados Unidos y en Gran Bretaña, lo que estuvieron leyendo estos lectores sensibles son libros que circulan hace años, hace décadas circulan, ¿no? Estuvieron revisando la serie de James Bond, de Roald Dahl, con James Bond borraban las palabras cada vez que aparecía black, cada vez que aparecía negro lo sacaban, con Roald Dahl era en Matilda y en Charlie y la fábrica de chocolates sacaban gordo, lo suplantaban por enorme y feo, creo que directamente lo borraban. Entonces digo, ¿qué pasa con estas decisiones? Con una sociedad que sería como que no está pudiendo tolerar una literatura que incomoda, ¿no? Esa es otra pregunta que no sé si tienen ganas de responder. Claro que sí. Bueno, dijiste muchas cosas, a ver si me las acuerdo o si no contesto alguna partecita. Por un lado, para mí la buena literatura, en el sentido de la literatura que vale la pena, es la literatura que incomoda, ¿no? La literatura que hace pensar, la literatura que cuestiona el estado del mundo, la literatura que cuestiona el lenguaje, que siempre es un lenguaje recibido, que siempre es un lenguaje alienado, cosificado, ¿no? Hablamos y no pensamos las palabras que usamos. Entonces la literatura, por un segundo, nos permite mirar ese lenguaje y decir, ah, mira las palabras que usamos para hablar. Entonces, en ese sentido, me parece que ese es el... Si la literatura no tiene ninguna función para mí, pero si tuviera que pensar en una función sería esa, ¿no? No incomodar. Y respecto de los ejemplos puntuales que decís, me parece que las palabras... Primero que siempre hay que poner en contexto, ¿no? En qué época se escribió lo que se escribió, cuál era el estado de la cuestión en ese momento. Hablaba hace un rato, yo sugería, bueno, uno puede poner prólogos para textos, notas a pie de página, etcétera. Pero además lo que no hay que olvidar son, a ver, las capas de lectura, los niveles de lectura que puede tener un texto, ¿no? Que aparezca una determinada palabra que en un momento resulta ofensiva. En realidad lo primero que hay que preguntarse es, ¿quién la dice? ¿No? ¿La dice un personaje? Entonces, ese personaje, ok, tiene una mirada determinada sobre el mundo, tiene una mirada discriminatoria tal vez. Entonces, el narrador, ¿el narrador concuerda con la mirada de ese personaje? Porque a lo mejor el narrador, ¿no? O el texto todo, está teniendo una mirada crítica sobre ese personaje que está teniendo una mirada discriminatoria. Entonces, la literatura, de vuelta, la buena literatura o la que a mí me interesa, es esa literatura que tiene muchas capas, ¿no? Que hay un narrador, que hay un narrador que a lo mejor, como decía Piglia, son narradores poco confiables. Hay narradores a los que no hay que creerle, ¿no? Entonces, todo es un poco más complejo que simplemente decir, aparece la palabra negro en una página y por lo tanto se está cometiendo un acto discriminatorio. Es un lindo ejercicio además, poder hacer esas distinciones, otra vez, amplía, ¿no? No recorta, no aplana, no achata. Nada, pensaba en eso. Y también digo, igual creo que Leo, vos ya lo respondiste, pero digo, estos grupos que surgen para no incomodar a esos otros lectores, para cuidar, para no ofender, que surgen también en el marco, los contextos. Vos decías, lo que se pierde es contexto, sumemos contexto. Y surgen en el marco de luchas profundas, que son de ampliación de derechos, etc. Digo, ¿es la literatura el espacio donde, la arena donde se tiene que dirimir esto? ¿Dirimir esto? ¿O la literatura es la arena para generar debate y para dirimir otras cosas? O sea, ¿qué espesor le doy a un personaje? ¿Qué, no sé, qué profundidades tienen o qué alcances tienen las tramas? Digo, ¿es la literatura el espacio para dirimir esto? A eso voy. Mirá, creo que es lo que estaba diciendo Leo. Sí, la literatura es el lugar para dirimir esto, pero no con un sensor, no con un lector sensible. Justamente es donde todos estos conceptos circulan. Y quiero retomar algo que dijo Leo en la primera respuesta, que es confiar en la inteligencia del lector, esta cuestión de pensar, el lector no va a entender, el lector lo tengo que proteger de algo. O sea, eso es un paternalismo que realmente no, me parece que ninguna de nosotras acaba de respaldar. Pero me parece interesante, es un tema muy complejo y lleno de aristas, que me parece interesante pensar algunas más, ¿no? Por un lado esta cuestión de que, de lo que decías también, no es lo mismo encontrarte ciertas palabras en textos que fueron escritos hace 10, hace 50, hace 100 años, que ahora, ¿no? Entonces, a lo mejor usar esas palabras, nos pasa hoy en día, ejemplos cercanos que tenemos acá, no sé, vemos los sketches de Olmedo hoy y decimos, esto hoy no lo puede hacer nadie, no lo puede hacer nadie, porque ya no va, pero no por eso vamos a... O sea, todo el mundo que mira algo de Olmedo, a mí nunca me causó gracia, ni me la va a causar, pero ya se me van a levantar varios en contra acá, supongo. Pero sabemos en qué contexto y de qué manera, y al contrario, nos permite, el shock que eso nos produce hoy, nos permite registrar cómo cambiamos como sociedad, cómo cambiamos un montón de cosas que ahora vemos de otra manera. Entonces, si arrasamos con eso y todo es igual, eso se pierde, se pierden todos esos matices. Sí, y en todo caso el debate debiera ser, cuando son libros dirigidos, los que se engloban dentro de literatura infantil o juvenil, en todo caso el debate debiera ser, bueno, ¿qué libros vamos a leer en las escuelas? O contextualizados de qué manera, digo, es otro el debate. Pero que de alguna manera es lo mismo, me parece, que es lo que estamos diciendo. Creo que hay que poder leer todo y en todo caso tener los espacios de reflexión sobre eso que se está leyendo. Yo pienso en algo que es esto de la oralidad, de los Caperucita Roja. Caperucita Roja, cuando lees las primeras versiones, está la de 1, 2, 3, 4, acá no hay sangre en el zapato, que dice la palomita, digo, ese Cenicienta. Ese Cenicienta a nosotras no nos llegó de esa manera, digo, hay un proceso que está vinculado además a la oralidad, donde esto que se aplica como lector sensible, quitando partes de textos, que ocurre, o sea, estos cuentos clásicos. Ningún niño está leyendo hoy que a las hermanas de Cenicienta le cortaron los piecitos y había sangre en el zapato y por eso se daban cuenta que no era Cenicienta. Hay como procesos también que no están siendo, hay como una urgencia de todo, como que no están, no sé, no están siendo como, no se les da lugar. Hay una urgencia de todo y retomo algo que decías antes, Dolores, no sé si lo dijiste así, pero la complacencia, y ahí me parece que de vuelta esto sobre todo ocurre en los grandes grupos editoriales y menos en las editoriales independientes, por suerte, una complacencia o buscar cierto confort en el lector, ¿no? Entendiendo que el lector, desde esa mirada, es un mero consumidor, no es un lector crítico activo, sino que es un simple consumidor, y voy a usar la jerga del marketing un poco irónicamente, lo que hay que hacer es mejorar la experiencia de lectura de ese lector que no puede pensar por sí mismo, y entonces hay que allanarle el camino, no incomodarlo con palabras inadecuadas. Y en realidad el lenguaje es la arena política, y ahí respondo la pregunta anterior de vuelta, pero Gaby la contestaba en el mismo sentido. La lengua está viva, ¿no? Las palabras están vivas, y con cada palabra estamos definiendo el mundo, ¿no? Una letra, una vocal tan insignificante como la E. La E, pensaba en eso. Sin embargo, lo que hace es visibilizar una cantidad de conflictos sociales, y está ahí alojada en simplemente una vocal. Entonces, creo que no hay que aplacar la conflictividad del lenguaje, y no creer que hay un lenguaje neutro, ¿no? Porque también eso, pensar que alguien puede filtrar un texto, es creer que ahora sí, ahora está apaciguado, no hay palabras ofensivas, cuando a cada lector le puede ofender algo diferente en todo caso, ¿no? Entonces, eso, pensar en términos uniformes, me parece que empobrece la literatura. La verdad es que creo que ese es el meollo de la cuestión, y que no es casualidad que estos lectores sensibles aparecen en el mercado anglo-sajón, anglo-americano, especialmente en Estados Unidos. Y nada, comentábamos antes de empezar acá, anécdotas, o sea, en Estados Unidos hay un debate furibundo por cuál es el relato, como en todos los países, pero bueno, y están llegando a unos extremos que uno no lo puede creer, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la historia de Estados Unidos y la historia de la esclavitud en Estados Unidos, de directamente no poder ni hablar de eso, porque hay controles políticos y económicos tan fuertes, a una autora que conozco, le pedían, es hija de inmigrantes japoneses que estuvieron en los campos de concentración que había en la costa oeste después de la invasión de Pearl Harbor, ella ponía eso en su texto de solapa, y se lo hicieron quitar, y hubo, o sea, ella dio de baja el contrato con esa editorial, que era una de las grandes literales, porque le hacían quitar un hecho concreto de, o sea, ni siquiera era parte de la literatura, de la lengua, del texto, de nada. Entonces, también hay cierta ingenuidad en pensar que ahí está solo en juego una cuestión de cuidar al lector inocentemente. Hay en juego los mensajes corporativos que se están también tratando de transmitir, y eso es súper complejo, y es complejo en ambos extremos, ¿no? O sea, para mí el tema de la libertad y de que se pueda publicar lo que se quiera publicar es fundamental, y ahí también uno tiene que saber que permite que el que piensa distinto también publique lo que quiera publicar. Entonces, bueno, ahí es donde se da la atención, y bueno, y de vuelta entramos en esto de que son temas muy, muy complejos con muchos matices. Sí, yo pensaba cuál es el costo de esos borramientos. Pensaba en sí mismo en las obras de literatura, en la literatura en sí, pero el costo de eso trasciende muchísimo, digamos, la escena literaria. Sí, porque como decía, igual vuelvo a resaltar lo que decía Gaby recién, no es lo mismo pensar en textos de hace varias décadas o del siglo pasado que textos del presente, ¿no? Ahí también habría que hacer una definición y nosotros los editores en ese sentido elegimos muy conscientemente qué publicar y qué no publicar, ¿no? Pero lo que no hay que hacer es borrar la historia, ¿no? Borrando la historia no borramos el problema, sobre todo cuando vivimos en una sociedad que sigue siendo fuertemente discriminatoria en todos los sentidos y en relación a todas las disidencias. Entonces, borrar la historia, borrar los rastros de eso, nada, es creer que borrando esas palabras va a desaparecer. Y la literatura de vuelta está ahí para recordarnos que no, que no, que sigue estando ahí, que no va a dejar de estar ahí. Y que puede cambiar, ¿no? También. Ahí vemos en esos relatos que puede cambiar y que vale la pena pelear en la pelea que cada uno quiera estar. Sí, porque además la intención del borramiento es falaz desde el inicio, porque no... Podés tapar un poquito, podés dejar de decir un poco, ¿cómo pueden las tensiones...? O sea, puede todo tensarse tanto que no podés decir que tus padres estuvieron en un campo de concentración porque son japoneses y los japoneses se madieron por cargo, qué sé yo. Pero finalmente es como una empresa que va a llegar a mal fin de cualquier manera. O sea, es notable. Yo creo igual que el... Bueno, no importa lo que yo crea, pero... Hay mucho de esto, de algo publicitario, de que todo puede ser mercancía, además, ¿no? De transformar todo en mercancía. Porque con esta actitud de grandes editoriales que son del norte, etcétera, digo, hay una cosa de como todo es mercancía, la literatura finalmente tanto tanto no nos está interesando. Y bueno, pero a todo esto, la situación en Argentina es diferente. Estamos discutiendo esto porque aparece en los medios, porque llama la atención, porque es impactante, pero en Argentina, ustedes que están trabajando acá en esta escena, no habría, ¿cómo la definen? En el marco de todo esto que aparece como de este fenómeno, no parece ser una escena donde se degluta muy fácilmente. Me imagino yo, no sé. En principio, me parece que no. O sea, no siento que se está replicando acá este fenómeno, por suerte, pero igual me parece que hay que estar atentos. Pensaba hace un ratito, publicamos el año pasado un libro, Solo Nosotros se llama, de Claudia Rankin, una autora jamaiquina que vive en Estados Unidos, afrodescendiente. Es un libro sobre el racismo estructural en Estados Unidos. Y tuvimos muchas discusiones muy interesantes adentro de la editorial sobre cómo traducir, porque ella todo el tiempo habla de los negros o la gente negra, ¿no? Black people, por ejemplo. Entonces, ¿corresponde o no corresponde? ¿Cómo traducir? Bueno, y concluimos que no podíamos aplicar ninguna hipercorrección cuando ella misma se está denominando de esa manera y lo que está haciendo es denunciando una discriminación estructural de la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, borrar eso y nombrar determinada población de otra manera es eliminar el conflicto. Sí, y es como una deslealtad con ese texto y con lo que estaría contando. Es demasiado. Es mucho el cambio que generaría. Sí, igual, de todos modos, creo que ni en Argentina ni en lengua española es algo que... Esto no estaría pasando todavía acá. Con Agatha Christie habían cambiado el título de Diez Negritos y no quedó ninguno. Pero la editorial grande que edita Agatha Christie en español mantuvo el título Diez Negritos. Digo, también ahí hay una disputa de sentidos que no entiendo muy bien por dónde viene. Pero en español es como más laxo con esto. Y se me ocurre una posible respuesta, pero la acabo de pensar, ¿eh? Dale. No pienso en España, pienso en América Latina. Digo, somos sujetos discriminados, ¿no? Permanentemente. Somos sujetos colonizados, economías subdesarrolladas, países latinoamericanos empobrecidos, productos del neoliberalismo en el que vivimos. Entonces, a lo mejor somos, no sé, un poco más conscientes, lamentablemente, de las múltiples discriminaciones, sujeciones, subordinaciones, explotaciones, más que el hemisferio norte, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que no. Yo coincido con lo que pensás en el sentido de que toda América Latina, desde la instalación de su literatura en el siglo XIX, se suma, se sube a una literatura que ya existe y empieza en tensión con esa literatura española a la que quiere pertenecer, pero a la vez no puede pertenecer. O, bueno, estamos como muy acostumbrados a ese ir y venir, y que hablar con las traducciones que se hacen en España, que acá aprendimos a decodificar traducciones con una jerga madrileña que, bueno, que la inversa no pasa. Entonces, creo que hay todo un ejercicio, Nora Catelli habla de esto muy interesantemente, hay todo un ejercicio de la flexibilidad lectora que nosotros, como latinoamericanos, tenemos, que en este momento nos juega a favor, si queremos, o sea, desde un lugar problemático, nos enseñó a ser mucho más discriminadores, más críticos, más abiertos, más plásticos, porque básicamente lo que está diciendo este proceso en Estados Unidos es como una rigidez total, de no poder, bueno, esta palabra no se puede decir, punto, es como una cosa que es muy idiosincrática de Estados Unidos, pero porque, bueno, no tienen ese entrenamiento en el ir y venir y en la flexibilidad que nosotros, capaz, sí fuimos adquiriendo a lo largo de los años y que también nos hace como pararnos casi como en rebeldía, es decir, nosotros vamos a seguir diciéndole gordo, rulo, ruso, no sé, todos los apodos políticamente incorrectos porque hacen a nuestra identidad y ahí, bueno, hay como toda una zona interesante. Claro, es una flexibilidad lectora, una flexibilidad para leer al otro. Nosotros desde el otro lado estamos siempre acostumbrados a te leo, a ver, te traduzco, ¿no? Estamos entrenados. Estamos entrenados, sí. Por otra parte, ¿creen que, o cómo creen que las redes sociales influyan en este fenómeno? Y ahí ya entramos en fenómenos cancelatorios, en toda otra serie de cosas. ¿Pero creen que tienen un rol sobresaliente con esto? La verdad que no lo sé. No soy especialista en redes sociales, no es algo que me interese tanto, pero me imagino que las redes sociales, pero sobre todo el anonimato, de las redes sociales y la posibilidad de opinar y agredir al otro impunemente y agredir al otro impunemente fomenta estas cancelaciones y esta mirada discriminatoria, porque en realidad es como un arma de doble filo. Estamos hablando de unas supuestas estrategias para no resultar ofensivo y en realidad termina siendo más violento porque invisibiliza la discriminación y las personas que invisibilizan la discriminación muchas veces terminan siendo más violentas. Así que sí, creo que las... Me imagino, no creo, que las redes sociales deben fomentar un poco eso, pero sobre todo por la impunidad que da cierto anonimato de Internet que fomenta estos famosos, lamentablemente, discursos del odio que estamos viviendo. Y complemento con una cosa, tampoco soy experta en el tema y repito algo que leí, pero que hemos leído todos. No solo la anonimidad, sino que potencia mucho, porque tal vez antes en un suplemento literario, una discusión, o ni que hablar en una mesa de un bar, bueno, quedaba en un círculo chico. Esto hoy se potencia de tal manera que llega muy fuerte y como a la vez anulando la otra voz. Entonces, bueno, la fuerza de un chiste medio malicioso hecho en una mesa de un bar o en un Twitter o un TikTok que ven millones de personas y no es la misma. Sí, además cada plataforma tiene como sus propias reglas, ¿no? Entonces, en Twitter pueden prender determinadas discusiones y en Instagram otras, digo, y sí. Perdón, y una cosa más, y la velocidad, porque también me quedé pensando mientras hablaba, escribir una reseña crítica para un diario llevaba un tiempo de preparación y hasta publicarse, que permite cierta reflexión. Hoy esto es tan instantáneo que hay gente que publica cosas sin ni pensarlas y bueno, y así eso pasa. Sí, y hablando de todas estas contradicciones y todas estas cosas de doble filo, incluso la denominación de lector sensible es como también bastante ambigua, porque es como un lector, si querés, lo no sensible. O sea, los lectores son sensibles, uno necesita de cierta sensibilidad para esas lecturas. Y acá es como coartar ese espacio de sensibilidad, si querés, ¿no? O sea, es como lo contrario. Es como todo muy ambiguo y todo, para mí me gustó la idea de arma de doble filo, es como un signo de época, también esto, ¿no? Donde todo lo que pareciera comenzar desde una buena intención de ampliar, de cuidar, finalmente terminas invisibilizando, borrando, o sea, aplanando. Eso es lo más, tal vez lo... ¿Me hacés pensar algo con lo de lectores sensibles? Primero, primero que no habría que dejar que nos roben la palabra, ¿no? Claro. Y además creo, pero también lo estoy pensando ahora, que la otra trampa de lectores sensibles es dejar todo en un plano de la emocionalidad, cuando la literatura es otra cosa, ¿no? Por supuesto que están las emociones en juego, pero quiero decir, estamos hablando de mucho más, como decíamos antes, ¿no? El lenguaje es la arena política, decíamos hace un rato. Entonces, reducir toda una cuestión de emocionalidad es empobrecer de vuelta la literatura. Es como si fenómenos de época, porque vos me decís eso, yo pienso en la posverdad. No es como si finalmente todo terminara mezclándose, es como si el lector sensible surgiera un poco, salpicadito un poco por conceptos de posverdad, eso, ¿no? Lo que yo siento es la emocionalidad ante todo. Es como si la literatura estuviera siendo muy, 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 muy atravesada por algo que está fuera de los libros, pero a la vez está borrando el contexto, es rarísimo. Sí, y en realidad casi todo lo contrario, un lector sensible ese, ¿no? Es un lector que tiene una lista en la mano de palabras que no pueden estar y que aplica esa lista, o sea... Es lo antisensible. Es lo menos sensible que hay, es bastante... Suena muy ridículo el nombre, pero además está mal, es falso. Sí, sí, son como los vaciamientos de sentido de todo también, ¿no? La disputa de sentido también es como... Hay trampa, hay trampa en todo esto, eso es lo que finalmente te queda como esa sensación, con todo esto hay trampa. Sí, y me quedo pensando también en esta... Y esto es algo también muy de los Estados Unidos, esa necesidad del reaseguro, ¿no? La necesidad de que alguien te diga que estás... Es como el abogado, es una sociedad, no por casualidad, es una sociedad altamente litigiosa donde los abogados participan de todo. Entonces, bueno, así como tenés la BTV que te dice tu auto puede salir a la calle, tenés el check de que, bueno, y también es correcta la literatura, lo cual es un horror, pero me parece que viene por esa línea. Sí, además la idea de como una moralidad sobre la literatura, digo, ¿cómo vamos a empezar? O sea, ¿cómo uno se va a encontrar con un libro? ¿Cómo uno se va a encontrar con el goce de leer y con esto que es... Bueno, si vos leés podés vivir un montón de cosas que de otra manera no las podés vivir? Si tiene como una carga moral, la literatura es un lugar también donde poder perderse, ¿no? Donde poder desencorsetarse, digo, ¿qué pasa? Sí, sí, totalmente, pero pienso, pensá que es una sociedad en la cual los médicos no pueden tocar a los pacientes por miedo a tener una demanda de acoso sexual, ¿no? Como siempre, esta cosa de las graduaciones, por supuesto, existen los médicos que hacen acoso sexual, nadie pretende, pero, ¿cómo manejar? También esa pretensión de que podés asegurar algo, de que podés tener un método por el cual nunca ningún médico va a acosar un paciente. Por supuesto, uno va a tratar, la sociedad va a tratar y vamos a implementar todos los métodos que se puedan para tratar de evitar eso, pero hay un punto de lo humano donde la incerteza es parte de nuestra existencia y me parece que en un área como la literatura es donde más, mayor debería ser esa posibilidad de, bueno, de no ir a lo seguro. De no ir a lo seguro, sí, y eso es un signo de época también, esa necesidad, esa creencia de que uno puede garantizar la certidumbre. O sea, eso. Sí, sí, totalmente, me encanta lo que están diciendo, ¿no? Porque tal cual, la literatura es el terreno de la incerteza, eso, ¿no? Como vos decías, Gaby, estaba recordando recién un, pero bueno, yo no voy a dar nombres por las dudas, una novela que publicamos iba a ser traducida en Estados Unidos por una editorial y después de firmar el contrato dieron marcha atrás porque les pareció que era ofensiva y claramente no estaban leyendo el contexto irónico de ese texto, ¿no? Nada, me acordé del ejemplo por eso lo traje, pero bueno, tiene que ver con esto de, nada, la literatura es una botella arrojada al mar y no se puede calcular, ¿no? Ahí está. La literatura no se lleva bien con el cálculo, es como lo incalculable, no podemos saber lo que le va a suceder al otro cuando esté leyendo eso y hay que aprender a convivir con eso, ¿no? que es lo contrario de esta sociedad en la que vivimos donde rige el cálculo, ¿no? No hago nada si no sirve para algo o si no tiene un rédito inmediato. Me acabo de acordar algo que te quería decir hace un rato que me quedé callada porque se me van rápido las ideas. Cuando estábamos hablando de lo de lectores sensibles pensaba en relación a las redes, claro, tiene que ver también con el me gusta, con el que empezó Facebook, ¿no? Todo es una cuestión de me gusta, no me gusta. Cuando las cosas tienen valor o no tienen valor más allá de que me gusten o no me gusten. Hay muchas novelas que por ahí no me encantan, pero puedo reconocer que tienen un valor, ¿no? porque las disfruté aunque no me gustaran, porque me hicieron pensar algo, ¿no? Entonces reducir todo al me gusta, no me gusta o al lector emocional, eso, ¿no? Como esta peligrosidad de regirnos por las emociones, por las supuestas emociones. Sí, y además cuando es tan ilusorio también, ¿no? Porque ese me gusta o no me gusta es como una red tan recortada, ¿no? Es un recorte, el me gusta, no me gusta. Vos vas a estar conviviendo igual con el no me gusta, aunque te conectes por Facebook o por Instagram con todos los me gusta. Eso también es una cuestión ilusoria de esta modernidad nuestra, de esta actualidad nuestra. Y otra cosa más con las redes que ahora pienso, ¿no? Es esta ilusión que producen las redes, esta cuestión algorítmica que yo no la sé explicar, pero que uno termina viendo lo que a uno le gusta, ¿no? Esta cosa de que el algoritmo me va mostrando la gente que piensa como yo, que lee lo mismo que yo, que come lo mismo que yo, ¿no? Y es lo mismo que con la literatura, ¿no? Este intento de homogeneizar todo y producir esta ficción donde estamos todos de acuerdo, nos sentimos todos bien, no nos incomodamos y el mundo es muchísimo más grande y complejo que eso. Claro, ¿y qué pasa con lo diverso? De nuevo la trampa cuando surge la figura esta para dar lugar a la diversidad, a lo diverso y a lo plural. Es, nada, nos comemos la cola todo el tiempo. Sí, ¿qué es la tensión del trabajo editorial? Porque, bueno, un catálogo es un poco un montón de me gustas, ¿no? O sea, a mí me gustan los libros de eterna cadencia porque es un tipo de libros que me gustan y yo puedo ir a buscarlos y qué sé yo y leerlos, pero está bueno que la librería esté en los catálogos de otras editoriales también. Y yo lo que pensaba cuando venía para acá era en los muchos años dirigiendo la feria y el festival del Filba, pensaba en qué momentos tuvimos problemas con algún libro, con algún autor y las veces que tuvimos problemas nunca vinieron de los lectores. Los planteos nunca vinieron cuando tuvimos que ese autor no lo pueden invitar. Siempre hubo algún, era por algún interés corporativo, por alguna cuestión ideológica, era un grupo de intereses muy claro y que no quería que un autor viniera o estuviera. Nunca, jamás, era desde el lado de los lectores y me parece que eso dice un montón. Y a la vez me parece que si uno va a trabajar en el mundo del libro estas discusiones forman parte y está bien que un grupo por sus creencias o sus convenciones ideológicas venga y diga che, no quiero que venga este autor. Está bien porque ahí se arma la discusión, ahí se arman las tensiones, ahí el otro grupo te va a decir ah no, yo sí quiero por tal y tal motivo y bueno, y eso enriquece a la sociedad. Me parece que eso es lo que si queremos sacar ese debate, bueno, ya archivémonos como sociedad porque para ¿para qué estamos? Sí, perdón, como decías Gabi, igual como es tan complejo todo, después hay límites, ¿no? salió en todos los diarios hace poquito, ¿cómo? Se iba a presentar un libro creo que era, ahora no me acuerdo si era un libro, negacionista. Negacionista, sí, lo que pasó acá mismo en la feria. Exacto, acá en la feria y fue levantado a esa presentación, entonces, de vuelta, ¿no? siempre tenemos que ver de qué estamos hablando, en qué contexto estamos hablando, una cosa es la banalización de incluir la palabra gordo, ¿no? en una novela y otra cosa es estar hablando con genocidas, negacionistas, fascistas, etcétera, donde la feria se reserva el derecho de admisión y permanencia. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, esos son justamente los bordes más complejos porque estando absolutamente de acuerdo con que estoy en contra de todos esos discursos negacionistas es dónde se pone el límite de qué se puede y qué no se puede es, bueno, justamente, esa es la dificultad, ese es el desafío y es imposible, o sea, si queremos evitar cualquiera de esos conflictos, bueno, entonces vamos a tachar todas las palabras del libro y no vamos a crear un libro que solo va a tener, no sé, ni artículos porque ya no hemos problema con los artículos. Entonces, bueno, ahí está la complejidad de la cultura. Y ahí, si querés, sí existió esa diferencia que vos decías, Gaby, que decías, a mí cada vez que hubo un problema con un autor no fueron lectores autoconvocados que dijeron, che, no, esto no. Me parece que con esta situación en la feria del libro, con este libro negacionista que se pretendía presentar, sí hubo una cosa que tuvo que ver con los lectores, tuvo que ver con una reacción como más autoconvocada, ¿no? Porque además nosotras estamos hablando de lectores sensibles siempre desde donde empezamos, ¿no? Hemisferio Norte, grandes firmas, acá pasó otra cosa, es otro el camino transitado. Totalmente distinto. Me parece es el camino más auténtico y del debate de una cultura viva que enfrenta sus problemas. Que habla de uno mismo, tal cual, que habla de los intereses y los cuestionamientos que pueden tener esos lectores. Esto que, o sea, lo que da título a esta charla habla de otro camino, es como algo muy organizado, espacios muy organizados que pareciera que tienen procesos de marketing que cumplir, es otra cosa. así que, bueno, no sé si ya estamos, si se les ocurre a ustedes decir algo más. Yo tenía después como así, como una preguntita que espero encontrarla, chicas, porque me pongo, porque mezclé los papeles, pero que tenía que ver con, con qué pasa también cuando vos pretendés hacer, hacer coincidir la obra literaria con el autor, con el creador, o sea, también, ahí hay como, no sé si, te perdés muchas cosas, me parece, ¿no? Porque hay un narrador que se cuela, que a veces es tramposo, que a veces no le tenés que creer, pero digo, no sé cuán válida es ese requerimiento que hoy pareciera estar presente, ¿no? O sea, Selin, si bien es una charla en sí misma y podríamos estar muchas horas pensando en la relación entre autor y obra, pero digamos, en principio uno debiera separar, al menos por un momento, la obra del autor, y pienso en Borges, por ejemplo, uno podría decir que Borges es uno de los autores más revolucionarios de la literatura argentina, y sin embargo es un hombre, digamos, liberal y ha apoyado gobiernos de facto, ¿no? Entonces, en esos casos es muy útil poder separar al autor y sus pensamientos de esa obra absolutamente rica, valiosa, vanguardista de la literatura argentina. O la inversa, ¿no? Estaba pensando en Lolita y en Abocov, bien clasiquísimo caso de, bueno, de Nabokov no es el protagonista de Lolita, es como, nada, esa paridad entre obra y autor es complejísima. Es complejísima y además es, nada, poder leer Lolita es, yo creo que es enriquecedor en sí mismo, ¿no? Y pues, es súper cuestionable si vos querés, o sea, si te metés con el protagonista, digamos. Pero fíjate que ya la carga cultural que tiene Lolita, no creo que nadie agarre Lolita hoy en día con una ingenuidad total y lo lea literalmente y diga, esto está bien. No, uno lo lee como una experiencia literaria que sabe que es compleja y que le sirve para entender el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, es lo que decía Leo, la literatura no te viene solita, esa idea de que puede haber una literatura neutra. No la hay, ya no la hay. Que capaz lo que molesta también digo, pienso, abrir las preguntas, ¿no? O sea, capaz terminaste de leer Lolita y terminás con la cabeza dada vuelta de todas las preguntas que te surgió de esa lectura y digo, y en una sociedad que apunta al control, que no le gusta la incertidumbre, que cree que la seguridad está en poder controlar determinadas cosas, digo, también, no está bienvenida esa literatura que abre preguntas. Sí, sí, De hecho, estoy pensando, vivimos en una sociedad de la vigilancia, digamos, y estamos hablando de una literatura de la vigilancia, ¿no? Entonces, en un punto van una cosa con la otra. Sí, absolutamente, y poder zanjar y sortear esa vigilancia genera inquietud. Sí. Bueno, bienvenida a la literatura que abre preguntas. Por supuesto. Y que nos permite trampear a la vigilancia porque estábamos hablando justamente de que todas estas consignas eran tramposas de alguna manera o nos parecen tramposas, no sabemos si son, pero nos parece que siempre son, tienen un doble fila. Eso. Bueno, no sé, chicas, ¿qué les parece? Me encanta ese final de bienvenida a la literatura que abre preguntas. Creo que con eso está... Estamos, ¿no? ...lo dicho. Bienvenida. Gracias. 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 Gracias.